De facto nada, hoy es la toma en consideración de la reforma de la ley del... Es decir, que esto aún continúa, es decir, que tendrá que ir a la comisión, luego el tema de las enmiendas, luego tal, y luego la votación final. Es decir, van pasando tiempo, tiempo más tiempo... Nos ponemos en mayo. Nos ponemos en mayo. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora el Partido Socialista, que estamos viendo que tiene tantas ganas de reformar la ley y tanta urgencia, y que son ellos al final los que van a devolver la protección a las mujeres, etc. Es decir, si tuvieran tanta urgencia y realmente quisieran reformarla, ya se habrían puesto en marcha desde hace mucho tiempo. Es decir, que esto aún continúa. Luego, segundo, el daño efectivamente ya está hecho. Y esto es lo más relevante de todo. Es decir, todas las revisiones de condenas que ya se han pedido hasta el momento en el que se apruebe definitivamente esta reforma de ley, pues van a continuar. Es decir, cientos y más cientos de condenas van a ser revisadas y cientos y más cientos de delincuentes sexuales, agresores y violadores sexuales, pues se van a ver beneficiados bien con rebaja de penas o bien incluso, como estamos viendo, con salida de prisión. Es decir, que nadie se crea que ahora esto se va a paralizar. Esto es de cara al futuro. El daño ya está hecho y es un daño que, por cierto, ya sabían. Ya sabían, como ratificó, por cierto, Carmen Calvo, que tanto ella como el exministro Juan Carlos Campos, por cierto, ambos fulminados instantáneamente del gobierno, pues avisaron. Y mira, que estos efectos perversos, estos efectos negativos, que realmente eran lógicos. Es decir, al diluir, al aunar dos delitos y al bajar, por tanto, el rango inferior de las penas, pues evidentemente aquellos que se excedieran, aquellos condenados que se excedieran de esas penas, pues iban a ser beneficiados. Además, podemos leer el artículo 2.2 del Código Penal, que nos dice claramente que se van a aplicar de forma favorable a aquellas penas, que se van a, digamos, aplicar con retroactividad a aquellas penas favorables al reo. Es decir, que tampoco hace falta ser un doctor en derecho para saber y para tener constancia de los efectos negativos que esta ley va a tener. Pero era una ley ideológica. Y el problema, y concluyo, es que la facción del PSOE, del gobierno, el Partido Socialista, pues quería que esto iba a ser visto por la opinión pública como algo de Unidas Podemos. Es decir, iba a ser visto como que si salía bien la ley, bueno, pues un punto que se daba positivo, Unidas Podemos, y salía mal, error de Unidas Podemos. Y es más, pensaban que iba a poder ser usado incluso hasta en campaña electoral. Oye, mira, es que Unidas Podemos ha hecho semejante ley. ¿Cuál fue el problema? Bueno, pues que los españoles, la opinión pública, incluidos los votantes socialistas, entendieron que esta ley, pues era una ley del gobierno, aprobada en el Consejo de Ministros. Es decir, una ley tanto del PSOE como de Unidas Podemos. Con lo cual, pues ahora hubo que cambiar las tornas. Y efectivamente es todo marketing político. Y esta ruptura que estamos viendo entre PSOE y Unidas Podemos es una ruptura que le conviene al Partido Socialista. Le conviene porque es un golpe de efecto que devuelve esto al punto de partida. Y es a diferenciar algo de Unidas Podemos frente a la reforma del Partido Socialista. Entonces, estamos en campaña electoral, no lo podemos olvidar, ya como quien dice, en campaña electoral. Y esta ruptura, esta escenificación de ruptura entre PSOE y Unidas Podemos le conviene en términos de marketing político al Partido Socialista. Por lo tanto, es por lo que están impulsando todo esto. Y ahora, hoy estamos viendo en el Congreso, pues bueno, pues esto, las perotadas de Unidas Podemos. Y esas palabras tan gruesas por parte del PSOE, ¿no? Que le están brindando Unidas Podemos. ¿Por qué les conviene? Es una estrategia de marketing político. No lo podemos olvidar. El daño ya está hecho. Si tuvieran tanta urgencia, ya lo habrían puesto en marcha esta reforma desde hace mucho tiempo atrás. Pero es lo que hay. Tenemos un gobierno que al final se rige por y para el marketing político y por y para los votos.